Y un desafío, un desafío bastante grande. En esto tengo que ser muy agradecido a la gente de Estación General Paz, que me invitaron hace algo más de un mes a dar una charla en la escuela primaria. Yo quiero aclarar que yo di mucho tiempo charlas en la escuela primaria. El tema es que uno se va focalizando más en los adolescentes, un poco más grande, y entonces, bueno, dejamos de entrar en las escuelas primarias. Tengo un compromiso, dicho sea de paso, les quiero contar que lo voy a cumplir con la Escuela Gendarmería Nacional, que fue la escuela a donde fue mi hija Constanza, de la que fue directora mi querida suegra Betty Tretel, y que es una escuela muy especial para mí, y pronto estaré dando una charla para la Escuela de Gendarmería. Pero fue muy gratificante, fue una demostración más de que el problema lo tenemos los adultos, porque nuestros miedos, nuestros temores con respecto a hablar de temas que creemos que pueden ser nocivos para los chicos, terminan teniendo una consecuencia por demás desagradable, porque los dejamos desprotegidos. La única alternativa, esto lo he dicho un millón de veces y lo diré seguramente muchos millones de veces más, espero, la única alternativa que tenemos para pelear contra la epidemia del VIH y contra un montón de situaciones que están rodeando la epidemia, es la educación. Y si nosotros no somos capaces de llegar con esa educación antes que llegue el virus, vamos a tener desagradables sorpresas con respecto a esto. ¿Cómo encarás la charla con un nene, porque es un nene de 11, 12 años, que te pregunta de sexualidad y de un montón de dudas que seguramente tiene? Sí, me parece que también subvaloramos el nivel de conocimiento que los chicos tienen. Hoy un chico de 12 años, seguramente ya hace un par de años que está con esa herramienta que puede ser muy útil, pero que puede ser muy nefasta, que es el celular. Y a través del celular puede meterse en sitios a ver cosas muy complicadas para su instrucción, para su nivel de conocimiento. Entonces, hablamos con un lenguaje llano. Yo siempre digo, ¿de qué sirve que hablemos con los chicos y que los chicos salgan y digan cuánto sabía este hombre y no puedan replicar nada, ni puedan aplicar nada para sí mismos de lo que recibieron? Entonces, el lenguaje llano, el lenguaje es absolutamente entendible. Los chicos, desde el primer instante, saben que cuando tengan alguna duda pueden levantar la mano y pueden preguntar. Me parece que pasa por esos carriles. Y el otro tema que se me ocurre que es bastante importante, es tener en cuenta de que en algún momento nuestros chicos van a comenzar a vivir su vida sexual activa y que nosotros tenemos que llegar con la información antes. Podemos llegar tres años antes, podemos llegar dos años antes, podemos llegar un día antes, pero tenemos que llegar antes. Porque si llegamos dos horas después, ya fue tarde, ya no tiene sentido. Entonces, resultó muy conmovedor ver la respuesta, no solamente de los chicos, tuve el honor de que la doctora Yaburet, que es la secretaria de Salud de la Municipalidad de Colonia de Carolla, estuviera toda la charla. Tuvimos una conversación al final de la charla inundada de sentimientos y de lágrimas, en donde, bueno, pudimos repasar parte de lo vivido y de lo dicho para los chicos. Y obviamente que quedó pendiente una especie de devolución por parte de los chicos. Fue muy emocionante la respuesta de ellos al terminar la charla, cuando se acercaron a abrazarme. En fin. Muy movilizado, me imagino. Ignacio... Sí, muy movilizado. ¿Qué dudas tienen los chicos? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué sentiste que no sabían o que querían en profundizar? En realidad, si te digo que me preguntaron algo, te miento. Creo que alguien preguntó algo. La mayoría de los chicos escucha, porque tienen mucho temor seguramente a preguntar. Mucha vergüenza a preguntar. Te mentiría si te dijera que me preguntaron algo. Además, el tiempo que teníamos era un tiempo bastante acotado. Pero sí hay cosas que me parece que están buenas, que lo charlábamos fuera de cámara. Me parece que hay cosas que están buenas que nosotros le planteemos a los chicos. Y cuando digo nosotros, hablo del mundo adulto en general. Los padres, los tíos, los hermanos mayores. En fin. En algún momento ellos van a comenzar a vivir su sexualidad. Y bueno, yo tengo hace tiempo que se me ocurrió este ejercicio que me pareció bastante interesante cuando sucedió por primera vez. Mi viejo solía decir, si querés saber cuán poderosa es tu memoria, trata de olvidarte de algo. Y saben la cantidad de gente que querría olvidarse de esa primera relación sexual porque fue con la persona errada, en el lugar equivocado, en el momento menos positivo para ellos, con la persona que no era la adecuada. Seguramente cuando estoy diciendo esto estoy invitando a pasear en la memoria a mucha gente. Entonces, tratar de hablar con los chicos y decirles respetate, respetá tu ser y respetá el del otro. Hacete respetar cuando llegue ese momento que sea con el sentimiento que hace falta. Cosa de que cuando pase el tiempo, cuando pase mucho tiempo y recuerdes este momento, se te dibuje una sonrisa y no un gesto adusto como tratando de olvidarse de algo que va a ser imposible de olvidarse. Entonces, poner estas cuestiones en debate, lejos de hacer lo que mucha gente cree que se hace, que es incentivar el ejercicio de la sexualidad, crea un nivel de conciencia que está demostrado a nivel mundial que lo que hace es retardar el inicio sexual y hacer una sexualidad, tener una sexualidad mucho más reflexiva, mucho menos compulsiva y mucho más enriquecedora para quien la recibe. Lo último, ¿querés seguir con esto? Digo, con esto de brindar charlas a las escuelas. Absolutamente, sí, sí. Creo que, siempre digo esto, los argentinos hemos violado todas las leyes. La única ley que todavía no hemos violado es la de la gravedad y en cualquier momento va a salir algún argentino volando, así que, bueno, la ley de educación sexual también ha sido violentada, con una enorme consecuencia muy negativa y es que estamos dejándolos a los chicos desprotegidos al no haberle dado esa herramienta de la educación. Entonces, sí, seguro que voy a seguir, seguro porque creo que hay mucha necesidad por parte de los chicos, creo que hay mucha necesidad por parte de los adultos también, a lo mejor estos chicos, ojalá que haya sido así, porque yo les dije, por favor, vayan y hablen de esto con papá y mamá, a lo mejor estos chicos dieron el primer paso para que los padres puedan hablar de esto, porque nos cuesta a nosotros, a los padres, dar ese primer paso. Además, sé que Joaquín quiere decirlo. Gracias.